Hola amigos, reciban un cordial saludo de parte de sus amigos de Revista Retro. No sin antes felicitarlos y desearles lo mejor de lo mejor en este año que comienza y que este fin de año se la pasen en compañía de todos sus amigos y todos sus familiares. Felicidades y aquí les vamos a mostrar la crónica del evento en donde se firmaron los contratos para la lucha de apuestas entre brazos y villanos. Esto estampado en la revista Lucha Libre 1276, fechada el 5 de septiembre de 1988. Y aquí tenemos la crónica de la misma. Faltó solemnidad en la firma de contrato. Como que la importancia y trascendencia que le quieren dar a este encuentro millonario por los sueldos que van a ganar, no estuvo acorde con el marco en donde se firmaron los contratos. Un restaurante al que de ningún modo se menosprecia, pero, entre saleros, refrigeradores, vasos, etc., los tres brazos y el mismo presidente de la comisión de box y lucha sin corbata. Y no es que pequemos de puritanos y anticuados, pero quieras o no, el hecho debería de haber revestido mayor solemnidad y pensamos que el marco adecuado debiera de haber sido las oficinas de la misma comisión de box y lucha. Se vio también cierta discriminación para la gente de la prensa, a la que no se le sirvieron los mismos platillos que a los gladiadores y miembros de la comisión. El sindicato, como ya es costumbre, fuera del escenario. ¿O es que ni siquiera los invitaron? En fin, estamos pendientes y seguimos con nuestra postura. Pues vaya, parece que este reportero estaba más preocupado por lo que le iban a servir que por la trascendencia del mismo evento. Imagínense nada más la firma de contratos de la lucha más trascendental dentro de este deporte. Y pues bueno, este reportero, pues, haciendo hígado en este evento. En el orden acostumbrado y como contraste, los brazos completamente informales en su vestir, licenciado Álvarez Castro, también muy sport, Ray Mendoza y los villanos, 1, 4 y 5, con mayor solemnidad. Licenciado Sergio Álvarez Castro, presidente de la comisión de box y lucha, en su discurso, no podía dejar de afirmar que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Creemos que lo adecuado hubiera sido que estas firmas se llevaran a cabo en las oficinas de la comisión de box y lucha del Distrito Federal. Pues aquí la crónica de este evento, la firma de los contratos. Y próximamente les daremos más información de los acontecimientos que se llevaron a cabo antes de llegar a la gran lucha del siglo, Máscaras contra Máscaras, entre brazos y villanos. Los esperamos pronto, amigos, que se la pasen muy bien y hasta luego.